Ni siquiera Tutankamón, el faraón más conocido del Antiguo Egipto, escapa a los estragos del turismo de masas. Hace diez años, el alarmante parte médico de su tumba obligó a una operación de urgencia. Un choque que conservadores y científicos del Instituto Getty de Los Ángeles han tratado de mitigar durante los últimos diez años, restaurando sus pinturas y analizando los daños. La más mediática de las tumbas faraónicas acaba de pasar por quirófano y acaba de recibir una alta médica con condiciones, porque la batalla para preservarla continúa. La tumba del faraón Niño, la joya del Valle de los Reyes, donde se halló un ajuar de miles de objetos, estrena sistema de ventilación para impedir la acumulación del polvo y renovar el aire, controles de humedad y temperatura, así como un nuevo espacio para los visitantes y un sistema de iluminación más respetuoso con los muros. Una pequeña revolución para un rey que aún guarda secretos. No sabíamos exactamente la razón de la causa de la muerte, pero con el DNA que vamos a hacer el próximo mes, podemos revelar por primera vez la exacta causa de la muerte del rey de Tutankham. Un pasado dorado en el que, cerca de un siglo después del hallazgo de Howard Carter, seguimos viendo cosas maravillosas.